6 de la mañana, 29 minutos. Así como la EPS Sura a la EPS Famisanar, también le suena la idea de volverse gestora de salud y vida y transitar al modelo preventivo que plantea el presidente Gustavo Petro incluso antes de que se apruebe su reforma a la salud en el Congreso. Ahora, hay serias diferencias entre Sura y Famisanar, así las dos compartan la idea de esa transición. Famisanar es una EPS que hace parte del régimen contributivo que cuenta con más de 3.050.000 afiliados en Colombia y que es una de las 5 EPS intervenidas por la Superintendencia de Salud. Por eso es una de las EPS para las que el presidente Petro, junto a nueva EPS, dio la orden de implementar el modelo preventivo. Lo de Famisanar no es solo que diga que quiere hacer la transición a ese modelo. En las últimas horas dijo que ya está haciendo un plan de trabajo para conformar los equipos básicos con el apoyo de la red pública y así cambiar en la práctica el flujo de atención, porque este sería un modelo más de buscar la atención cerca de la casa de sus pacientes y buscar la enfermedad antes de que se convierta en una enfermedad de alto costo para el sistema. Además, Famisanar aseguró que está pagando las deudas y que ya ha girado de manera directa el 80% de los recursos, tanto con quienes tienen deudas del régimen contributivo como del régimen subsidiado en toda la red de servicios de salud, lo que representa 1.7 billones de pesos. Que Sura y Famisanar estén de alguna manera levantando la mano para ser gestoras de salud y vida es una noticia que no cae del todo bien en las otras EPS y menos en las asociaciones que las agremian porque esperaban cerrar filas hasta última hora contra la reforma del gobierno.